Desde hace unos años se ha instaurado en Nicaragua la estrategia comercial conocida como Black Friday, una fecha en la que los comercios del país ofrecen atractivos descuentos para atraer a los consumidores. El año pasado la Cámara de Comercio estimó ventas de entre 32 a 35 millones de dólares y este año esperan superar esas cifras. Mi colega Maynor Salazar conversó con comerciantes y consumidores y nos cuenta qué podemos esperar de esta fecha. Veamos el reportaje. ¿Vos sabes qué es el Black Friday? Sí. Sí, más o menos. Aunque no estamos a los niveles de la fiebre comercial de Estados Unidos, en Nicaragua también vivimos nuestro propio Black Friday o Viernes Negro. La diferencia, los consumidores todavía no madrugan haciendo filas en las afueras de los centros comerciales. Por eso considero que... Heysel Flores ya decidió su estrategia para el Black Friday. Pues yo quiero aprovechar para comprar una computadora porque he estado recogiendo para adquirir una y tal vez pueda encontrar una aprecio más accesible. Heysel ha estado evaluando las promociones más esperadas del año. La verdad es que he estado revisando algunas promociones y sí, hay algunas empresas que realmente no sé cuál es el criterio que utilizan para seleccionar los productos a los que le hacen rebaja, pero sí creo que hay algunas promociones que son relativamente buenas. Las tiendas por departamento apuestan a tener grandes ventas este año. La característica principal del Black Friday, de la Cura Sao, es que nosotros no liquidamos una tienda, sino que traemos productos exclusivos que se presentan especialmente para el Black Friday. Entonces, básicamente, los clientes van a recibir promociones de todos los productos nuevos en todas las categorías. Desde julio nos venimos preparando ya en comprar mercancía, la mercancía idónea para el evento, la mercancía que sabemos que a nuestros clientes les va a gustar, ya, digamos, preparándonos también con mercancía que sea novedosa, que guste, ya, y entonces, este, digamos que ya estamos en un buen porcentaje de nuestro preparativo ya se han cumplido. Algunas empresas, como el Gallo Más Gallo, idearon otra estrategia de ventas parecida al Black Friday. El Gallo Más Gallo inició estas promociones de noviembre del típico Black Friday de los Estados Unidos como un viernes loco, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años, pues, ha sido nada más, no solamente un viernes, sino tenerlo viernes, sábado y domingo. Por eso es que lo trasladamos al Black Finder del Gallo Más Gallo. En esta ocasión queremos ligar, pues, ya al conocimiento general del mercado, de conocer lo que es el Black Friday, pero tenerlo, que el nombre por sí solo hable de que es un fin de semana, no se estanca en un solo día, y que va a estar disponible en todas las tiendas del Gallo Más Gallo. Lo importante para nosotros es que el consumidor sepa de qué trata la promoción y por eso es que el nombre tiene que estar más aterrizado. En los centros comerciales como Metro Centro, la estrategia de ventas se elabora en conjunto entre todas las tiendas. Este 25 de noviembre lo hemos nombrado el Metro Friday, en el cual nos hemos reunido con todos los inquilinos, les hemos solicitado tengan descuentos y promociones especiales para la fecha y vamos a contar en nuestras tiendas con descuentos del 70%. En todos los establecimientos comerciales, la estrategia coincide en ofrecer un descuento. Sin embargo, algunos consumidores son escépticos respecto a las promociones. El Black Friday de acá en Nicaragua no tal vez sea tan bueno como el original de Estados Unidos. Los negocios ocupan el Black Friday como para hacerle promoción a tal vez inventario que tienen un poco rezagado o a los que ellos le tienen mayor margen y así pues dar, pues hacer la actividad, pues, pero no es tal vez a todo lo que tienen, pues, o a su línea, qué sé yo, a su mejor línea de venta, ni a la que tal vez la más nueva. No, únicamente es un día en que las empresas aprovechan para aumentar su ganancia. Por lo menos en Nicaragua y para el sistema financiero que nosotros tenemos, un Black Friday no representa un gran ahorro. Quizás las casas comerciales lo que hacen es bajar un mínimo porcentaje, pero no confío en el Black Friday de aquí, de Nicaragua. Los ciudadanos investían y comparan cuáles son los precios más baratos a través de Internet. He estado buscando, buscando igual celular, algunos equipos de sonido como parlantes Bluetooth, este, audífonos sin, de Bluetooth también y hay buenas ofertas. Estoy viendo también en ropa, en algunas marcas que están bajando los precios. De hecho yo ya lo coticé aquí en Nicaragua, lo coticé en línea, ya estaba a punto de comprarlo, pero dije yo, bueno, no lo necesito, o sea, sí lo necesito ahorita, pero no tengo urgencia por tenerlo. ¿Puedo aguantarme un mes? Sí. Entonces voy a esperar a Black Friday. Las tiendas por departamento se defienden ante las críticas de compradores exigentes. El Black Friday ya no es una liquidación de productos. Nosotros en el caso del Gaby Macayo lo que hacemos es traer un surtido especial para estos días y nos preparamos con más unidades, tener el abastecimiento total que la gente necesita para que sea retirado en ese mismo momento. Y son productos de las mejores marcas ya reconocidas en el mercado y definitivamente con mejores precios. Hemos nosotros adquirido mercancías, digamos que no es que van a estar en descuento ese día, sino que van a tener un precio que en el resto del año esos productos los vas a encontrar a ese precio. O sea, vamos a tener otros productos que son los que normalmente tenemos a lo largo del año. No son descuentos para productos existentes en este momento, sino que son productos que se traen especialmente en ese precio. ¿Qué es lo bueno de esto? O sea, es un producto que normalmente su precio de referencia no lo tenés en la tienda. Porque cuando lo ordenaste o cuando lo pediste al fabricante, sabías que era un producto que vas a lanzar en el Black Friday. El Viernes Negro también es conocido por inyectar mucho dinero a la economía. Esto viene siendo prácticamente como el banderillazo de la época navideña. O sea, ese día ya empieza lo que son las compras, entre comillas, las compras navideñas. Esto el año pasado y los años anteriores en Nicaragua lo hemos observado que ha sido excelente por el comercio. El estimado que nos han dado es que aproximadamente en ese fin de semana específicamente van a andar entre los 33 y los 35 millones de dólares en ventas. Eso es lo que nos han informado. En estas fechas el dinero circula con mayor rapidez. Estamos viendo que hay bastante circulante, la gente está comprando, el comercio está teniendo un dinamismo bastante interesante. Y aunque las empresas se preparan para esta fecha. Están pensados para que lo disfruten, esas promociones, los primeros que lleguen. Lógicamente que el que llega primero es el que más gana, porque tiene mayores opciones de escogencia. Nosotros vamos a ampliar este año. El Black Friday de la Curaçao es tan grande que no se va hasta en tres días para tenerlo. Entonces lo vamos a ampliar durante cinco días. Entonces ahora va a ser, no el fin de semana Black Friday, sino que va a ser cinco días totales de promociones Black Friday, a partir del miércoles 23 de noviembre. Algunos consumidores son más cautelosos y aconsejan a los nuevos compradores. Que no se desesperen, porque es lo que pasa en muchos casos, como que rebajas, rebajas y te desesperas y compras cosas que no necesitas. Lo mejor es primero investigar, hacer una cotización, ir, darte cuenta de cuáles son los precios reales y no dejarte llevar impulsivamente. Hay compradores impulsivos que se desbocan por comprar lo que encuentran en ese momento. Pero no, pues una persona que quiera su dinero tiene que hacer su trabajo de buscar y comprar el mejor precio. ¡Suscríbete al canal!